En el charo de la ciudad, en la ciudad, moría, acompañan a los hijos que están sosteniendo en la ciudad de la ciudad, la única manera que se presenta es lo que se estudia en la ciudad de la ciudad, la única manera que se presenta es lo que se presenta es lo que se presenta y enseña con la vida de la Biblia. Gracias. Gracias. Y recuerden que estamos a través de la página de turismo atoyaquense. Gracias. Gracias. Nuevamente. Nuevamente, ahí, qué bien, cómo no, ahí al ratito llegamos, gracias. Y bueno amigos, la imagen será trasladada ahí en la colonia Mariscal. Cabe mencionar que es bueno seguir este tipo de tradiciones, en algunos otros lugares ya lo prohibieron, pero aquí en Atoyat mucha gente mantiene la fe. Y lo único que sí les pedimos, retomando la situación de lo que acontece actualmente del coronavirus, sí es aceptable que puedan ir a visitar la imagen donde se encuentra en el domicilio y en la colonia Mariscal. Pero sí se les recomienda, por favor, que no estén donde hay una gran aglomeración. Por eso no se anuncia tanto, por la cuestión de la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Así que ojalá que vayan y traten de mantener un poquito de distancia. Ahí traten de, pues, protegerse. Ya saben cómo está la situación. Afortunadamente en Atoyat no tenemos todavía ningún caso oficial, ¿verdad?, de gente infectada. Y gracias a Dios, digo, de alguna manera, por eso estamos siempre insistiendo con eso, hasta se van a enfadar. Pero bueno, la imagen pueden irla a visitar ahí en la colonia Mariscal, pero bajo las estrictas normas, pues, que estamos viviendo en ese momento. No estar ahí reuniéndose en aglomeración, ¿verdad?, y por la situación de que se puede, pues, la ocasión de lo del riesgo, pues, podemos ahí, no queremos arriesgar a la familia y a toda la comunidad. Y bueno, ya está trasladada la imagen, se está llevando en ese momento. Y recuerden que estamos a través de Turismo Atoyaquense, aquí mismo, en la parroquia de Santa María de la Asunción. Muchísimas gracias.